Solo dime, vamos y voy Singa, ya te cambié el malito nombre ¿Qué te pasa? Eres pendejo, ¿qué te pasa? Ya nos vamos al competitivo De dobles O aún le... Estaba jugando con el centro, pero está re pendejo ¿Un poco así siguen jugando a Rocket League el centro? Sí, jugamos un ratito La voy a la inicia Nos tocó una estándar Oh, hola A los... 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 Yado, pero puedes poner tu... Tu... Tu audio Pues apéjate pinche bot pendejo Los mariachis y el tequila no pudimos escapar Buenísima, carna Papi Knight Voy a poner una del Tyler con el Buenísima, que pendejo y ese güey ni se movía Jajaja Si queremos hablar contigo, queremos ¿Dónde está Juan Manuel? Te digo que no sé nada de ellos, es como que no me importe, es como que yo sé que están bien, están en su casa, ya tienen algún pedo y pues ya me llaman Yo juego contigo, es el que más me preocupa Pues es que si jugamos bien, el trabajo nos une Pues a Manolo ya sé que lo veo también casi todos los días Por ejemplo mañana viene aquí a la casa El miércoles no la veo, los jueves viene a la casa Cosas así Ahora sí las entré bien ¿Eh? Las entré bien ahora sí, mira Pues sí güey Ya se despertó de mi mamá, vale madre No sé qué quieres, no se puede poner unos tapones en los oídos y ya Es que ya debes dormirte y ya también, también nos apendejamos con la verdad No me vale madre, no me vale madre, si yo nada más estoy a contigo y ya me vale madre No, 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 ni ni no, ni no, ni ¿Qué, me machete? INDO file competitivo, esto ya es donde aparecen main ups yo te digo, mañana voy con este compa a que me ponga el driver ah pues ese tambien wey el no te imaginas voy con los tacos polar con weyes de la superior y asi como para celebrar entonces de que naciera el jueves voy con son arcos de la noche a la mañana esos tienes mas tiempo que el abuelo no seas joto wey no vayas con tus amigos porque no wey he ido a la boda wey, siento re culo a mi tambien apenas me avisaba apenas estas termino no entonces la boda que wey no conozco a la mitad de ellos o incluso no las conozco ni eso es wey como que si si de las penas conocería a ti a a las del tío moi y ya mmmm pero culero no? taco bell se llama ese perro se llama taco bell taco bell vayan a taco bell amiguitos a taco taco bell vayan a taco bell me cago ese pendejo me cago ese pendejo vayan a tenen borracho wey a ti si te gusta el alcohol Daniel? si como no a ti te gusta el alcohol el alcohol chito y como no el viernes también la peduca y no decía hay que la salvado wey vale madre tengo mañana mi compa el miércoles con los compas el jueves con los de la boca el viernes con otro wey de ley otra más bien y el sábado con los del cel ex voy a ir también es que yo recuerdo eso wey me siento mal que meternos ya 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 de verdad que nos metamos una y que un gol a nosotros para no sentirme mal wey así wey si no 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 quiero eso porque siete machete siete machete primero metimos otro siete machete ocho pinocho ay wey que no te acuerdas de cepillín wey cepillín 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 anótala aquí wey que no lo anotas en el nuestro que lo anotas en el de ellos estás tonto siete machete quieres un machete quiero burlarme de ellas quiero burlarme de ellas no 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 primero anótale a nosotros no voy a decir que no debes alcanzar el tiempo wey y nos vaya a tocar el siete machete wey la neta no queremos el siete machete el machete es igual a prostituto con pene grande ya puto wey ya prostituto pues y ese pendejo me pega cuando lo estoy ayudando chingada madre le da por que quiera el machetón eh se me hace que quieras el machete quítate que nos da tiempo te saque volando hasta la chingada que nos ha estado dando tiempo wey estás tonto chinga está bien uno más y ya orale ya wey ahora si anótala en el nuestro wey ay 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 mira wey la metia con los otros y metia uno de de entrada a mi ya me esta enseñando siete machete ocho pinocho chingada y a ahora si mete al nuestro wey que te burles de ellos ya nos va a dar tiempo pinche arturo si te da tiempo si yo te va ei está ahí está ahí está ahí está ahí a pinche arturo me les verga yate pinche nuob jejejejejejejejejejejejejejejejeje No me apure de bordar de ellos Vámonos a competitivo Quédate wey, quédate aquí wey Me hayan medido en los rayos wey Vamos a desquitar todos estos Vamos a poner dobles wey Salte Arturo La chingada eres tú wey Salte 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 Ya me he salido Si le pasas la babita a tu teléfono wey Puedes ver Puedo verte Mira pásale una babita a la pantalla de tu teléfono y puedo verte lo que seas Esto es competitiva eh Dicho aleganas Chingada madre Ok. ¡Chinga la madre! ¡Las dejamos! ¡Las dejamos! ¡Puta madre! Tres y media va, ¿te parece? Arturo Arturo Dígame Tres y media Ah, está bien, es que mi papá se metió al baño, entonces estoy callado Pero pues, ¿qué situación tienen con salir en el streaming, wey? Me escuché, le hice a sus compañeros, me escuché en el streaming de mi hijo ¿Estás escuchando al Wolfgang y al pinche papi? Su colaboración desde hace un año, wey Yo estoy escuchando al Dragon Force ¿Y quién, wey? El Dragon Force ¿Qué es esa mariconada, wey? Vale, madre ¿Estás competitiva entonces? Sí Y si te pagan, ¿no? El compañero tío, si te pagan El compañero tío, si te pagan El compañero tío, te pagan ¿Por qué pones compañero tío? El criminal Allá Unos Co besond Unos Estas Unos Unos Todos chingada madre chingada nos van a ganar mejor una normal porque pones competitiva porque ya eres capaz yo el príncipe santo también puso esto y también perdió mira pone how you feel 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 bien cabronado yo me siento mal por qué hora que te pasa me sueño chinga tu madre porque fuck you fuck you fuck you fuck you fuck fuck you fuck 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 you mañana le seguimos ahora si con todo el crew ¿Qué quieres seguir, güey? Mañana, güey. ¿Ya te quieres ir? Ya, no, medio cansado. De repente, medio sueño. Aguanta una masilla, güey. Es que se fueron a despertar una otra vez, güey. Quién sabe, a las 3 de la mañana se les aparece el diablo. Quién sabe, qué chingado. Que nomás se la pasan chingándome la vida, güey. No sé más que joderme la puta, güey. Pero eso ya para que descansen todos, ya. No, güey, una masilla. Porfa. Es que para que se fueron a un preso. Es la hora de la caca, pues. La caquita. Tío, aquí te ha hecho y mató a su familia, güey. Creo que es que voy a sentir dolor, güey. No mames. Puedo matar a quien yo queda. Y que fue de salto, güey. Ya paliza, güey. Juega muy bien, güey. No me digas. Es mi hija, perro. Haccio, hacio, hacio, hacio. Ah, güey. Esos sí son de varo, eh. Uuuu. Me dieron de irse, foda. Salte, salte, salte. Esos sí son de varo. Vamos a ver este nuevo. ¿Quién te gusta a ti, güey? Este... Carla Sousa ¿La Barbie? ¿Te gusta la Barbie? ¿Eres como la Barbie? Sí, güey, de hecho es como los... Como los nobles, güey. Toda la vida es como los nobles, güey. Pero uno cuando descansa, pues ya se deja de ser eso, güey. Se puede imaginar algo superior a eso. Yo de los nobles sería el padre. ¿Tú? Sí. ¿Por qué, pendejo, vas a ser rico, no? Sí, güey. Me voy a ver la pelea de Kizame contra Itachi. Completa. Que Sama es de su equipo, güey. Pero en un principio se derretaban, de embargo. Estamos en la Matrix, güey. Se rompió el juego. Orale. Aquí es la de los poderes, ¿no? No. ¿Sabes? La cagan en el club de cuervos. Debían haber contratado a Carla Sousa en vez de esa pendeja. Está bien fea ahí. ¿Cuál se llama este güey? El güey que hace de... De Javi. Este güey es puto, güey. Bueno, es puto, güey. Pues sí, pero él... ¿Quién sabe, güey? Pero qué se llama. Mi hermano es fan de ese güey. Pues yo no. Pero, pues... A mí me gusta, pues... El DP, ¿no? A mí me gusta el DP. Pues es que Carla es muy guapa, güey. Pero... Es que la hace muy personajes. Más bien, a veces da muy bien sus personajes, güey. Es que ya ha sacado varias películas. El personaje de Fresona, ¿no? ¿Eh? El personaje de Fresona, así como que... Muy bien, así. Muy acá. Este... Sí, güey. Le hace muy bien sus personajes, güey. Yo creo que si no fuese narco, hubiese sido actor, güey. O actriz de porno. Tienen que meternos a... A un curso de... A la industria del porno, güey. De actuación. ¿Qué te parece? Yo creo que lo refiero a ser traficante de drogas. Te voy a matar. Oh, tienes mala conexión, Daniel. Tienes mala conexión. Estoy viendo tu colita roja. ¿Apenas la viste? A ver, organícense. Para que cojemos todo. Todos ya... Chinga tu madre. Quítate, pinche putito. Eres el primero y el primero que pega. Ah, no. Fue soporte. Quítate, pinche puto. ¡Quítate! Chinga tu madre. Me hacen encabronar esos p... Yo creo que me toquen de esa manera. Puta madre con ese idiota. ¿Qué pensabas, güey? Ahí está. Tu uno vuelo anotado por el... ...dap. No, 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 no. ¿Qué se, güey, es loca? Es que sé, yo tengo un detalle de no ver a las locas, güey. ¿Qué güeyes están los dos? ¿Qué güeyes están los dos? Los dos la prepararon, miren, rico. Güey, ese pinche trae el casco del Kiko, güey. Muy bien, ché. ¿Sí? ¿Por qué no te traes de cronos? ¿Dios cronos? Todo más verga, la verdad. ¡Oh, fue otra vez! Artur, güey, repente. Ahí voy a poner un nuevo GameTart, güey. Voy a poner... Mmm... Sasuke. Sasuke. Mmm... Voy a poner... Indra, sí voy a poner Indra. ¿Qué hacía la... ...la de pelo rosa? Tenía poderes también de ojos, güey. Pero no tan chingones. Tenía poderes también de curación, güey. Y era... Se dedicaba a la curación. Pero entonces nunca se besó con Naruto. Era un ninja médico. Eso es muy triste. ¿Qué? Nunca estuvo con Naruto. Ni una noche. Pues es que ella... Ella le cuidaba de... Ella porque Sasuke siempre le valió verga, güey. O sea, Sasuke da de cuenta que nació en un traumado. Todos nació en un traumado, menos Sakura. Sakura recibió una familia bien. Pero Naruto y sus papás se murieron en... Los mató su alumno, güey. Entonces nació... Nació ya sin tapas, güey. Y su papá era... Él fue Hokage, su papá fue Hokage, güey. Fue el cuarto Hokage. Cuatro Hokage. ¿Y de Hakura? Y de Hakura, pues su papá eran... Pues eran buenos... No, pues eran ninjas, pues. Tenían una familia normal. Está bien, pues. Feliz, pues. Sin pedos, sin... Muertos, sin vivos. Y sabes que... Ya era grande cuando... O sea, ya había pasado lo de Kewi, güey. Cuando llegó el Itachi, güey. Y se mató todo. O sea... Sabes que ya había entrado a la escuela, güey. Ya había sido un amigo de Naruto, güey. Cuando pasó eso. O sea, el güey ya iba bien. Viene una vida normal, güey. Que de Sakura, güey. Y de pronto, güey. Llega Itachi y se mató a toda su familia, güey. Pues quedó tramadito de niño, güey. De niño ya grande, pues. Entonces su idea fue ir a darle a la madre de su hermano. Pero su hermano le dijo, cuando tengas el mangekyo, ya no sé, cuando estés cabrón, pues. Ah, no, cuando estés así de noob. Pues sí, le ganó a Itachi, güey. Pero digo, Itachi ya estaba muriendo, güey. Y pues, voy a decir que no le hizo caso. O sea, el objetivo de Sasuke fue ponerse mamado, darle a la madre a Itachi, güey. Ya, güey. Pero lo que hizo fue ponerse mamado. Subordinarse con Orochimaru, güey. Orochimaru lo subordinó, güey. Lo trajo como su pendejo, güey. Después otro güey lo trajo como su pendejo, güey. Después otro güey lo trajo como su pendejo. Hasta que llegó Itachi. Fue el pendejo de todo. Menos de Naruto. Sí. Entonces Naruto es que era su... Naruto decía que era su mejor amigo, güey. Y Naruto, y Sasuke lo mandaba a la chingada, güey. Ya sabes que mandaba a la verga a sus amiguitos de la aldea. A todos los mandó a la chingada. Hasta Hakura. Hasta Sakura, güey. De hecho, cuando se iba a ir de la aldea, güey. La... Le hizo un genjutsu, pues. O sea, le aplicó una pinche técnica, güey, para que lo dejara en paz. Inclusive ya al final, güey, cuando logras matar a la madre, a la madre de Madara, güey. A Kaguya, güey. A la más chingona de todas, güey. Incluso ahí todavía le... Todavía le aplica otro genjutsu a Sakura para ir romperse la madre con Naruto. O sea, ¿le iba a matar a Naruto? No, no, no. Pues es que le dijo Sasuke. No, pues ya estoy bien cabrón. Ahora vamos a pelear tú y yo. Pero como... Un último tiro. Como compas... A vergas, o sea, a morir. No va a morir. Ya después queda de que... Después de que queda Naruto, ganó, güey, pero... Ya después de eso termina, güey. Ya empieza la de Boruto, güey. O sea, ya Sasuke ya se va por su pedo, güey. Embaraza a Sakura, güey. Ya entiende el pedo. Después de que Naruto le da su putiza, pues. Así que entendió. A punta de chingadasas, Sasuke. Se destraumó con... Puro de chingadasas. Así que se destraumó a pura de chingadasas, sí, güey. Sí, güey. Pues es que ese güey vivía su clan así todo poderoso, todo chingón, güey. De momento llega a su hermano y se los chinga. Pues también puede ser, ¿eh? Lo que quieras. Es lo que he pensado. Si quieres, no hay pedo. El que no lo chinga me lo chingo yo. Yo creo que se hubiera llevado mejor a Itachi, ¿no? Mejor Itachi se hubiera llevado, Sasuke. O sea, en lugar de decirle, no, pues ponte chingón. Mejor se lo hubiera llevado y lo hubiera entrenado, güey. ¿Ah? Yo pienso eso. Yo pienso que la cagó en algunas historias. Pero pues ya ni modo, ya está. Y es que también está la versión como alterada, güey. O sea, Ubito puede hacer realidades diferentes, güey. O sea, puede llevar esa dimensión. O sea, hay una versión donde los de Akatsuki, o sea, la organización malos, son buenos, güey, y Naruto es malo, pues. O sea, cambia en realidad después. Eso es lo que lo hace divertido, güey. A mí me cagaban. A que no siempre son las mismas historias, güey. Pero la verdadera historia, pues sí pasó todo eso. Pero en las demás historias, pues no. Ah, huevo, antes de... El último segundo. Estaría padre, estaría padre. Ah, pues tú de chido, Arthur. Mañana es día. Gracias, güey. Muchas gracias, Aos. Gracias por los del streaming. Nos vemos. Otro día. Mañana, 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 mero. Mira, un último segundo, un último segundo. Ah, huevo, ah, huevo. Va. Pues mañana jugamos con todo el equipo. Yo les digo a... Por favor. Al equipo que... Que vamos a jugar con ustedes. Mira, me tocó una nueva llanta, güey. Nos va a dar, güey. Entonces aquí voy a dejar también mi streaming. Muchísimas gracias. Y nos vemos en streaming. Lo que dijo Arturo. Gracias, Arturo, por estar. Nos vemos mañana. Nos vemos en el próximo. Bye.